Y ha llegado un momento de la noche que personalmente es uno muy especial porque voy a llamar a unas mujeres súper importantes son parte de la familia del Miss Turismo Venezuela y van a dejar por qué fueron electas en su año como reinas salientes Van a salir una por una y van a tener la oportunidad de presentarles decir en qué año tuvieron y cuál fue su experiencia ¿Qué tal Diana? Mucho gusto, qué honor estar compartiendo este escenario con una mujer tan espectacular y venezuela y que nos presentó excelente en el concurso internacional de Miss Turismo Mi nombre es Laura Sabaleta, soy Miss Turismo Venezuela 2021 y me siento súper honrada por ser parte del equipo del jurado que entrevistó, que hizo la noche de hoy y me siento súper emocionada de poder compartir también con otras rehenas que están acá del Miss Turismo Venezuela Mira, una tarea muy difícil, ¿no? poder elegir a quién va a ser la representante este año del Miss Turismo y bueno, ciertamente se ve reflejado que hay talento, hay talento, belleza y turismo Por aquí me acerco a nuestra querida, bueno, tuviste una excelente participación en nuestro opening Bueno, me siento muy contenta de haber estado en esta edición de estar en este escenario centro a ti, Diana porque como muchos saben, bueno, muchos no, porque pocos saben esta anécdota yo crecí en Belancasar desde mis 15 años siendo modelo allí cuando decidí incursionar en este mundo y una vez me enviaron como protocolo al Miss Turismo y ese era en el Miss Turismo de la Nueva Diana y yo recuerdo que yo veía a Diana y yo decía yo quiero estar en este concurso, yo quiero tener esa corona y me siento muy contenta, yo sí te he admirado, mi amor y te lo voy a decir aquí, delante de este teatro delante de todas estas personas porque me he sentido muy identificada contigo por todo lo que has logrado y por lo que has hecho para estar a donde estás ahora y bueno, feliz de ser parte de esta familia tan bonita y gracias a todos ustedes por estar acá Miren, esto yo no lo sabía y de verdad se me pone el corazoncito muy grande porque uno de nuestros objetivos como reinas de belleza siempre es incentivar a las mujeres de nuestro país a que sigan amando, por supuesto, los concursos y lo que pueden demostrar con ello Hola, muy buenas noches para mí es un placer estar aquí frente a todos ustedes imagínense, 10 años atrás fui coronada con Miss Turismo de Venezuela en 2014 y me encanta estar aquí recibiendo a ustedes y bueno, nada, estas candidatas súper bellas, súper talentosas yo tengo mis favoritas pero no se las voy a decir gracias a la organización Miss y Miss Turismo de Venezuela por hacerme la invitación me la han hecho años anteriores pero no he podido venir por temas personales pero esta vez y en esta oportunidad sí pude venir y bueno, nada, aquí estoy frente a ustedes y muy feliz de estar aquí y bueno, nada, aquí con ustedes miren, 10 años y te ves increíble, espectacular como si te hubiesen coronado ayer y por último y no menos importante nuestra querida también Miss Anzuate y de Miss Venezuela del 2023 Hola Diana, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo creo que este es un momento círculo completo totalmente porque han pasado 8 años desde que piso estos escenarios como Miss Turismo de 2016 y me siento muy honrada, muy agradecida y creo que mi deseo más profundo para la candidata que usted ha escondido como Miss Turismo de Venezuela en esta noche es que lleve la banda y la corona con muchísimo compromiso Muchas anécdotas tenemos por contar nosotras porque cada uno vivió una experiencia significativa en nuestros corazones como Miss Turismo déjame decirte que no pudiste coronarme ese año, Georgie pero sabes que todo pasa por algo nos pudimos ver el año pasado pero bueno, en pocos minutos vamos a conocer ahorita quién se va a unir a esta hermosa familia del Miss Turismo Venezuela yo les voy a pedir a todos que por favor le den una gran ovación a estas hermosísimas mujeres quienes han representado la belleza el talento y el turismo en nuestro país desde que ganaron su corona y les voy a pedir por supuesto que por favor se pongan a un lado porque ustedes nos van a ayudar a entregar las bandas especiales y ahorita vamos a llamar al escenario ah bueno, también voy a aprovechar el momento ya que estamos todas reunidas para tomarnos una foto la Miss Turismo foto si nos podemos acercar porque esto va a quedar para la historia para nuestros corazones por supuesto que sí y sonreímos tomaron la foto, ¿verdad? nos etiquetan a todas muchas gracias Miss y Mister Turismo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!